...lorana. Así es que vamos a bailar mi doble S que se prende el cerro para mis perras del mal ángel estatis, para Lola Cachorra, para Pechones de la Loma. Ándale medio metro, aviéntate tus mejores pasos medio metro. Y dice... Todo el mundo con la mano arriba. Vamos a bailarla. Todo el mundo arriba. Viene, 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 para toda la bandera. Cumbia mera, solidera, piratera, caguamera, que la baila, que la goza y en la pista. En la pista se destroza el ritmo digital. Todo el mundo arriba. Taca, 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 taca. La banda Momoxual. Doble S, doble S, doble S, eh, 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 eh. El chino latín 1202. Ya llegó el padrote, umeá para la rama... El famoso Chacal, el Baco y la banda de Shonaka, la bella Rusita, la bella Rusa. Eh, 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 eh. Huesos, 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 huesos. Doble S, doble S. Ándele mi chino, y cumia para chino, a chino. Saca las playeras chino. 10.000% piratas a los narcotes en sitio pingos. Allá de las 16, aviétale la chaquitita a medio metro. Aviétale la chaquitita. Eh, 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 eh. Taca, 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 taca. Toda la banda. Allá de la loma, Tony, y su amor, Laurita. Ándale, pechones. Allá. Paca. Vamos a bailarla. Si mi destino es estar aquí. Y quisiera mi saludo bien perrón, de lado a lado, de esquina a esquina. Esos que dicen malosos. El Chore Pachito. Para Julián Letacha. La banda que nos acompaña. El Pato San Pablito. Xochis Salta. Allá del bar. Échale sabón. Donde anda la güera, cumiambera. El güero, el capulín. Y su mamá de esposa, Chelly. Échale. Mira, bandolero. Ahí te va el paso del doctor Simi Richard. Ahí te va el paso del doctor Simi Richard. Ahí te va el paso del doctor Simi Richard. Eh. 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 Ah, bandolero. Eh. 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 Uh. Ya llegó mi santo, compadre. ¿Dónde andas, compadre? Te me pierdes como el cuchillo de la cocina. Te quito la guana. Eso sí es pirata. La cumbia para los poblanos. Todos los mireyes. Te quito la guana. Toda la ferretería. La guadalufana. Para cometes y marcotes el coco rojo. Ah, coco rojo. Que valen dulces. Eh. 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 Los dudas de la libertad pirateros. Ya llegan los dudas de la libertad pirateros. Ándale medio metro. Puro cabeceo. Puro cabeceo. Puro cabeceo. Puro cabeceo. Puro cabeceo. Taca, 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 taca. Ándale Brutus. El famoso Brutus. Porcos tres quince pánicos. De Zapatasar Campeche. Peludos insurgentes. El Gusano María. Para Michelada Lobito. Salcelariana. Pikachu y el Ross. Chucky Salsa. El Choque. Para ayudas. Allá de Momoxpa. Eh. 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 El Fercho Gómez. La voz. El Sol desde las calas. Pa' allá. Pa' acá. Pa' allá. Pa' acá. Ándale medio metro. Ya se va bailando chaputín colorado. Manita de puerco. Eh. 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 Para cuatro luneros de ayer. Los chicos blues. La venda toda la perra vida. Taca, 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 taca. Eh. 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 El Fercho Gómez. El Ecampo de la voz. Eh. Mi Fercho. Por la voz. Y de la voz. toco. La gente esta robando. Mensis esta robando. Eh. Speaker de la aventura. Qué empatazta ropasta. Me fibra me fibra un, 69 crises. En el queσι fuera parada de cuatro luneros de ayer. Taca, ta, 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 ta. for Tamida. Fuck toock. Guindos. Para Caracol Ya nos acompaña la gente de Producción en Muñoz Eh, 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 eh Las doces y Mayucali Ya llegamos Ya nos acompaña el Keto El Keto y los Kid Boys Ya llegaron Faya, faka, faya, faka El Chino Peluche Taca, 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 taca Ya está bailando los huesos Huesos, 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 huesos La banda Momoxfax ¿Dónde anda mi Chino? Eh, 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 eh Los pingos de la dieciséis más cortes de Chucho El famoso Yes Allá del 10, el Vaca, el Kilos Cairo Avema Los hermanos Sánchez Publicidades Sánchez Para los chicos Blues Allá en Yona Pirata y toda la perra vida Taca, 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 taca Ahí medio metro Suéltate Ah, medio metro No hagas eso No hagas eso Medio metro Te puedes matar Medio metro No hagas eso Medio metro A ver si ya le va a alcanzar al menudo y a las quesadillas Medio metro Eh, eh, eh Taca, 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 taca Ahí viene la patadita Richard, ahí viene, ¡ah, medio metro! Mira Goku, mira, mira la patadita Goku, mira, échale la patadita, mira Goku, mira, ¡ah, medio metro! Eh, eh, salud para su esposo Erasmo, 100% sonidero de Maracaibo de parte de su esposa. República Sonidera TV